...Farruco, pero ahora no tenemos un artista, tenemos un adorador que adora al Señor. Y es nuestro hermano Ismael Benítez que está con nosotros en esta noche hermanos. Porque la diferencia es grande entre un artista y un verdadero adorador que adora al Señor. Así que en esta noche es un gran privilegio poder darle tiempo a nuestro hermano Ismael Benítez. Este es un evento con el hermano Ismael Benítez. Que Dios les bendiga mis amados. Así se presenta la gente del Señor a cantar y a Cristo. A todo dar como dicen los mexicanos. Que bueno de verdad estar con ustedes en esta actividad tan bonita. De donde ha salido tanta gente a saber. Que aquí hay gente que ha venido con una sed de Dios. Con un propósito. ¿Cuántos quieren cantar conmigo? Mire yo les prometo echarle ganas aquí. Pero necesito que usted me ayude también. Aquí hay gozo para todos hermanos. Aquel que vino esta noche y no se goce es porque no quiere. Aquí hay un ambiente de gloria. ¿Cuántos saben que aquí está Jesús? Quiero echarles una probadita a ver si es verdad que usted vino. Con todo esta noche. Así corean las alabanzas del hermano Ismael Benítez. Aleluya. Yo estoy seguro. Vamos. Como el barro. En las manos del alcuadero. Así coreamos el Señor. Soy yo. En las manos de mi Dios. Y como alguien. Que se siente prisionero. Así eres tú. Si en tu vida no está Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es lo más fuerte. Esta es una introducción. Esa es un aplauso. Esa es un concierto. De lo que es el concierto en este lugar. En las manos del alacenero. Y bienvenido. Como el barro. Así corean las alabanzas del hermano Ismael Benítez. Aleluya. Ese aplauso le pertenece a Jesús. Él es el dueño de toda la gloria. Santo Dios. A ver. Levante la mano todo aquel que tiene a Dios en su vida. Aleluya. Qué lindo hermanos. Bendito el mar de gente que Dios bendice. Es vivir la vida con Jesús. Jesús es la mejor vida. Pero los que todavía no tienen a Jesús en su corazón. Esta es la noche. Es noche de salvación. De liberación. De sanidad. De gozo. Porque aquí está Jesús. Amén. Amén. Les saluda a Jesús a ti. Así estamos con el hermano Ingrid Benítez. Estamos en un preludio musical. Amén. Jesús que no tuviera gracia. Lo que ha movido a estos hermanos a montar esta actividad en este lugar. Ha sido un trabajo muy arduo. Pero esto tiene su recompensa. Amén. Jesús. Que Dios bendiga a esos misioneros. A esas mujeres y hombres de Dios. Que han hecho. Se han esforzado para montar esta actividad en este lugar. Lo bendecimos. De aquí en el Chaparral. Aleluya. Levante su mano. Y diga. Estamos agradecidos. Aleluya. Dios bendiga a los que organizan acá. ¿Verdad? A todos los pastores que están ahora presentes. Un aplauso al Señor por los pastores. Gloria a Dios. Alabanza tu nombre. Dios bendiga. La vida de todos.